¡Gaste mis últimos besitos en pan! Pan Shabbat libre de gluten Vamos a tostar el producto 8 a 10 minutos Precalentar el horno a 200 grados Introducir el pan en el horno entre 8 y 10 minutos según el tueste deseado Nada fuera de lo común Y listo, no necesita descongelar, a los 10 minutos estuvo más que listo Se ve extraño, muy extraño Al igual que en el interior, creí que tenía relleno, más no Es su misma textura Al comerlo no se siente agradable, ya que tiene una textura para nada rica Se deshace y son como que grumitos, algo por el estilo, nada agradable Al igual que el sabor Al principio Como yo pruebo los productos y no leo Entonces no sabía de qué se trataba Ahora sé Dice que tiene agua, almidón de maíz, harina de arroz, levadura, leche descremada en polvo, sal, azúcar, aceite y grasol, etc Este es un almarcano Un producto que no le recomendaría ni hasta mi peor enemigo No es agradable Si eres una persona celíaca que no puede comer dichos productos y que se te antoja tal cosa Aún así no te lo recomiendo Gracias por ver este video Tengan buena vida y hasta la próxima